El nuevo consejero de Fomento, Patricio Valverde, anuncia hoy en Lorca que la comunidad amplía el plazo del BEI para finalizar la reconstrucción de la ciudad del Sol tras los eismos de 2011. En el último mes se han producido cuatro robos en la pedanía lorquina de La Paca. En uno de ellos los ladrones destrozaron una oficina bancaria. Un proyecto pionero en España persigue aumentar la producción de alevines de doradas, lubina y corvina. Lo tenemos en Cabo Cope, en Águilas. Y la lluvia obligaba a suspender este pasado viernes la procesión del papel en la que estaba previsto que participaran niños y niñas con trajes hechos de papel y de cartón. Buenas noches y bienvenidos al Espacio Informativo de Comarcal Televisión. La comunidad autónoma amplía su apoyo a Lorca y lo hace con la renovación del préstamo del Banco Europeo de Inversiones para finalizar la reconstrucción de la ciudad del Sol. Así lo ha anunciado esta misma mañana el nuevo consejero de Fomento, Patricio Valverde, durante su visita a Lorca. La comunidad amplía el plazo del Banco Europeo de Inversiones para finalizar las obras de regeneración de Lorca tras los terremotos del año 2011. Hoy vengo en nombre de nuestro presidente, Fernando López Mira, para anunciar una ampliación del plazo del Banco Europeo de Inversiones para el 2019, es decir, un aplazamiento de diciembre de 2018 a 2019 del Banco Europeo de Inversiones, una inversión de 185 millones de euros. Los sectores de vivienda, carreteras, patrimonio cultural y educación se han visto beneficiados por estos fondos europeos. 50 millones de euros en lo que son carreteras, viviendas, incluso rehabilitaciones, alquileres con los fondos ICO para ayudas a la rehabilitación. 200 millones de fondos ICO, de los cuales 115 corresponden a la región de Murcia, y están ya 16.000 expedientes, de los 16.000 expedientes ya están resueltos, el 99%. La prórroga será suficiente para finalizar los proyectos pendientes e iniciar la remodelación en otros barrios. Recordar que queda la firma de un último convenio, donde vamos a incluir la remodelación del barrio de San Antonio, incluido el proyecto del paso inferior de dicho barrio, camino viejo del puerto. La recuperación de la ciudad poco a poco se convierte en una realidad, y es que el año 2018 marcará un antes y después en la Ciudad del Sol. No encontraron dinero y optaron por destrozar la oficina bancaria en la que irrumpieron durante la madrugada. Algunos vecinos que oyeron el alboroto acudieron y los ladrones salieron por patas. No es la primera vez que ocurre en La Paca, en la pedanía lorquina. En menos de un mes se han producido cuatro robos en la pedanía lorquina de La Paca. Esta semana los ladrones destrozaron una oficina bancaria. Se fue sobre la una de la madrugada y no llegaron a llevarse nada porque saltaron las alarmas. Enfadados con el ayuntamiento porque nos han quitado las patrullas de vigilancia. Sospechan que se trata de la misma banda organizada que ya han asaltado cafeterías, estancos, sucursales e incluso hogares. El propietario de un bar nos relata cómo se encontró su negocio. Y se encontró con la puerta abierta, que estaba la versión rota, y una vez que entró se encontró con... que no estaban las máquinas. No estaban las máquinas y ya había café en el suelo, todo el suelo lleno de café. Y justo en la puerta, la terraza de la verdad, había café y había un trozo de la cafetera. La policía y la Guardia Civil ya están ultimando la investigación para arrestar a los ladrones. Sí es cierto que hay varias investigaciones abiertas por las fuerzas y cuerpos de seguridad que pensamos que darán un buen fruto en fecha reciente. Ante la oleada de robos, los vecinos piden más vigilancia en las calles, ya que temen a que vuelvan a producirse robos. Caspar Llamazares presentó en Lorca la plataforma Actúa para representar a la izquierda seria. Aunque todavía no se plantea volver a concurrir en las elecciones, el portavoz asegura que esta iniciativa se desmarca de la aproximación de Izquierda Unida a Podemos y apuesta, dijo, por recuperar las políticas públicas frente al Partido Popular. Bajo el lema de volver a confiar en la política, esta plataforma nace como un proyecto de izquierdas republicano, federalista y también feminista en los nuevos paradigmas del ecologismo. La idea es llevar a cabo una acción, dijo, basada en lo social frente al desmantelamiento de los servicios públicos llevado a cabo, ha dicho, por otros partidos. Y hablamos de otro partido de Ciudadanos que prepara maquinaria para las elecciones autonómicas del próximo año 2019. Aquí, en la región de Murcia, este sábado se celebraba en Totana la primera convención de alcaldes y también vocales y pedanios. El proyecto de Ciudadanos es tan importante en la Gran Vía de Murcia como en una pedanía, motivo por el que casi 100 representantes están presentes en todos los rincones. Es realmente la representación directa, es el palpar el día a día, es el palpar los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Realmente es la política más bonita, son nuestras puntas de lanza y hay que reconocerles el trabajo. En esta convención han reivindicado la labor y el trabajo de los pedanios y vocales. Muchas veces en pedanía, donde no tienes transporte público, donde no tienes muchos de los servicios básicos y necesarios y, sobre todo, se sienten un poco solos, se sienten un poco abandonados. Aunque falta un año para las elecciones, la Formación Naranja quiere gobernar en la comunidad autónoma para que ningún ciudadano eche en falta los recursos más básicos. La única fórmula de escuchar al ciudadano es haciendo estas cosas, poniéndonos en contacto entre todos y que las cosas positivas de cada uno que tiene en sus juntas vecinales se puedan trasladar a otras juntas vecinales y que las cosas negativas podamos hacer planes de contingencia para eliminarlas. Queremos llegar a toda la ciudadanía, a todos los rincones de nuestra región porque estamos convencidos de que pronto Ciudadanos y Albert Rivera gobernarán España. Aunque falta un año para las elecciones, la Formación Naranja quiere gobernar en la comunidad autónoma para que ningún ciudadano eche en falta los recursos más básicos. Agricultura tramita la ampliación de instalaciones acuícolas del Grupo Andrómeda en Cabocope, un proyecto pionero en España que consiste en aumentar la capacidad de producción de alevines de dorada, lubina y también corvina. Es el único criadero de corvina en España y pronto ampliarán sus instalaciones para aumentar el número de peces y su peso medio de salida. El proyecto pretende desarrollar la calidad genética de los reproductores. Poder aumentar la producción y también adaptarnos a las necesidades que tiene el sector, que es recibir en la empresa de engorde animales cada vez más grandes. Entonces para ello necesitamos también más capacidad de volumen de agua. La corvina es una especie muy sensible que necesita varias fases antes de pasar a las granjas de engorde en jaulas flotantes. Aquí tenemos los reproductores y obtenemos la puesta de estos animales y vamos desarrollando, pasando por la distinta fase de desarrollo larvario hasta alcanzar, normalmente son unos 10 gramos. Se trata de un proyecto pionero a escala mundial, ya que estos alevines tienen buena acogida en el mercado por su sabor y textura. La corvina tiene un potencial altísimo, un potencial en el que el del 100% de los encuestados, el 83% está muy a favor de comprar este pescado. En unos meses tendrán más espacio para duplicar el volumen de cultivo y mejorar la salud y el bienestar de los peces. Además, este proyecto supondrá la creación de más de 20 puestos de trabajo. El PSOE de Lorca ha pedido esta mañana un pleno monográfico en el que exigirán la suspensión del radar. Dicen que está funcionando y que se suspenda hasta que no se realice un estudio pormenorizado de la seguridad vial en la ciudad de Lorca. El portavoz socialista en el consistorio lorquino, Dios José Mateos, ha recordado que con la firma de sus ocho concejales han solicitado la celebración obligatoria de un pleno extraordinario para poner a debate la situación del tráfico y la seguridad ciudadana en el municipio lorquino. Mateos insiste en que hay alternativas para combatir el exceso de velocidad antes que la colocación de un radar con el que se está multando, ha dicho, de manera desproporcionada y asegura que la colocación de este radar es una decisión política y su instalación responde al afán recaudatorio y no tanto a la mejora de la seguridad vial. Asegura Mateos que con el caos del tráfico y las obras en Lorca, lo que menos falta hacía a vecinos y comerciantes era la instalación de este aparato. Y esta mañana también ha pedido la paralización de los expedientes sancionadores iniciados hasta que no se cuente con un estudio pormenorizado de los puntos de mayor siniestralidad en la ciudad. En ese pleno extraordinario monográfico, el que se va a tener que realizar obligatoriamente por cumplir los mínimos que establece la ley que nos pide el Grupo Municipal Socialista, vamos a hablar también sobre otras medidas alternativas que se puedan realizar. Vamos a pedir que se hagan públicos los datos de cuántos expedientes se han abierto con el radar o cineómetro, cuáles son las cantidades y las cuantías de las multas y vamos a pedir que se suspenda en tanto en cuanto se haga ese estudio de tráfico, de seguridad vial específico, con las velocidades, puntos negros, etc. Y precisamente el concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, se ha sumado esta mañana a estas críticas por el uso del radar en el casco urbano de Lorca. Sosa ha censurado el uso, dice que el equipo de gobierno está dando al radar en el centro de la ciudad y que tanto malestar está produciendo, ha señalado, entre la ciudadanía. Sosa entiende que hay que regular la velocidad en el centro, pero dice que hay otros métodos más allá de los recaudatorios. Dotar a la policía local ha dicho de lo que ha catalogado de un juguete para multar en tramos de 10, 20 o 30 kilómetros por hora no arregla el problema y si suscita, ha recordado una fuerte crítica social. Ha recordado también que el porcentaje en Lorca de atropellos a peatones es muy bajo y cuando se producen suele ser, ha recordado, por déficit en las señalizaciones tanto horizontales como verticales que no se han revisado, ha lamentado bien tras las obras. Y para el portavoz de la formación de izquierdas, estas multas también son desproporcionadas e incumplen, ha recordado, el régimen de sanciones de la Dirección General de Tráfico. El que se pongan las multas de la manera que se pone, a 300 euros. Parece ser que aquí, aquí en Lorca, el dinero abunda de que los trabajadores somos ricos y que podemos pagar estas multas de esta manera, pues no nos tragamos eso. Nuestra crítica, nuestra crítica es muy dura, muy dura esta mañana, sobre todo para que corrijan todo lo que están haciendo mal y sobre todo para que se piensen todas estas multas que están dirigiendo a los ciudadanos, que están fuera, fuera de lo que marca la Dirección General de Tráfico. El proyecto Águila Sostenible, presentado por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Águilas a la convocatoria EDUSI, ha conseguido 5 millones de euros procedentes de fondos europeos. Así se ha hecho público esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado. Para poder optar a estas ayudas europeas se pusieron en marcha distintas acciones como mesas de trabajo, la creación de una página web, reuniones con asociaciones y agentes sociales y económicos de la localidad aguileña y también la apertura de la oficina EDUSIS en el Ayuntamiento. Para que los propios ciudadanos recuerdan, mediante acciones participativas, fueran los que determinasen las líneas de desarrollo del municipio para los próximos años. El proyecto Águilas Sostenible se ha vertebrado sobre cuatro ejes principales. Águilas, ciudad inteligente, movilidad sostenible, medio ambiente sostenible y emprendimiento y empleo sostenible, sostenibilidad juvenil e igualdad de oportunidades y espacios sostenibles para colectivos sociales. También cada una de estas líneas pretende unos objetivos temáticos muy concretos. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, asistía este pasado viernes junto a la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, a la conmemoración del octavo aniversario del Centro de Día de Personas Mayores Agustín Tárraga Ortega. La comunidad financia con 800.000 euros servicios a un total de 109 personas mayores a través de las plazas concertadas en el Centro de Día y de la ayuda a domicilio. Del total del presupuesto, el Centro de Día de Puerto Lumbreras cuenta con 41 plazas concertadas con el Instituto Murciano de Acción Social, que la comunidad financia con más de 406.000 euros. Puerto Lumbreras fue uno de los municipios pioneros de la región en ofrecer el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes. Y precisamente la alcaldesa lumbrerense, María Ángeles Túnez, anunciaba también que Puerto Lumbreras va a contar con la primera residencia para personas mayores y hablaba también de la publicación de una guía de servicios para este colectivo. Una guía de servicios, una guía de recursos para las personas mayores y hacer una explicación a todos ellos de una forma clara y sencilla para que los mayores de nuestro municipio, los mayores de Puerto Lumbreras sepan a qué recursos pueden acceder, cuáles son los trámites que tienen que hacer para acceder a esos recursos, cómo tienen que hacerlo y para eso hemos editado esta guía y se va a hacer una amplia explicación para que todos sean conocedores de la misma. El compromiso del Gobierno regional no puede ser otro nada más que apoyar a las personas más importantes para este Gobierno, como son las personas más vulnerables. Y en el caso de las personas mayores, aquí en este municipio de Puerto Lumbreras se están invirtiendo 800.000 euros, tanto en el centro de día, donde tenemos unas plazas concertadas, 41 plazas concertadas y 68 personas que están recibiendo esa ayuda a domicilio, con un municipio como es Puerto Lumbreras, que está a la cabeza de los municipios que iniciaron ya hace unos años ese proyecto tan importante como es permitir que los mayores puedan seguir en su casa con todas las atenciones que precisen. Y seguimos en Puerto Lumbreras porque allí este fin de semana se ha celebrado la tradicional feria de ganado equino, uno de los encuentros más antiguos de nuestro país. Se expusieron cerca de 400 cabezas de ganado equino en unas instalaciones de 20.000 metros cuadrados destinadas a comerciar con caballos, yeguas, potros, ganado asnal y también mular. Durante la feria de ganado, los asistentes pudieron comprar, vender u observar el ganado expuesto. También contaron con caballos de pura raza española procedentes de la comunidad andaluza. Como novedad se ha incluido una exposición de maquinaria y aperos agrícolas en la que han participado empresas locales que han mostrado las últimas novedades dentro del sector. Conocida como Feria Grande, se trata de una de las citas de mayor tradición local, ya que es uno de los encuentros más antiguos de estas características en España. Recordamos, comenzó a realizarse a principios del siglo XX y se empezó a realizar en el cauce de la Rambla de Nogalte, siendo trasladada recientemente a las instalaciones del mercado comarcal de ganado de Puerto Lumbreras. Y la alcaldesa de la local hidalumbrense, María Ángeles Túnez, y también el director general de Agricultura y Ganadería, Francisco José González, visitaron esta nueva edición de la Feria Equina. Este año tenemos que reconocer que ha aumentado bastante la afluencia tanto de personas ganaderos que han venido a las exposiciones, como el público asistente, y entendemos que es una tradición que va en auge y que desde luego desde el Ayuntamiento debemos de potenciar. En una feria que es un referente del ganado cruzado, del ganado equino, en nuestra región y a nivel nacional. Para la región de Murcia, el ganado equino tiene una importancia muy importante, porque tenemos aproximadamente 2.800 explotaciones, de las cuales 125 se encuentran en el término municipal de Puerto Lumbreras, que es uno de los que tiene una actividad ecuestre más importante en la región de Murcia y en todo el valle del Guadalentín. La procesión de papel en la que participan miles de niños de todas las cofradías se quedó a medias este pasado viernes y lo hizo por la lluvia. Solo pudieron participar los pasos encarnado y morado. El objetivo, recordamos, de este desfile es recrear los desfiles bíblico-pasionales de nuestra Semana Santa Lorquina, pero con un estilo muy peculiar, y es que los tronos, trajes, mantos y estandartes son elaborados, recordamos, con papel, cartón y plástico por los propios niños y niñas. De esta manera, las nuevas generaciones van conociendo cómo los detalles y secretos de la Semana Santa Lorquina, declarada, recordamos, de interés turístico internacional. Y ahora es momento de conocer la previsión meteorológica para mañana martes. Para mañana tendremos cielos nubosos, tendiendo a cubiertos con chubascos acompañados de tormenta y granizo, más intensos y frecuentes por la tarde y en el norte, donde no se descarta que sean localmente fuertes. Temperaturas en ascenso, que se moverán entre los 25 y los 12 grados. Y ahora tomen nota de las propuestas que nos trae nuestra Agenda Sociocultural. Este jueves en Puerto Lumbreras, el Centro Cultural acoge desde las 6 de la tarde la representación de títeres Los Siete Cabritillos, con entradas gratuitas. Este viernes, la Compañía del Teatro Guerra representa el pequeño mundo de la música, a partir de las 6 y media en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena. Las entradas se pueden comprar en el Museo Arqueológico, la Casa de la Cultura y la taquilla del propio Auditorio, desde dos horas antes de la actuación. También este viernes, el teléfono de la Esperanza de Lorca ha organizado un taller de formación continua sobre el tema de la agresividad verbal. Será en su sede, situada en la calle Martín Morata, número 10. Más información en el 968 47 18 29. Y hasta aquí la información general, pero no se muevan, que estamos ya de vuelta con todo el deporte. Y aquí continuamos con todas las noticias de Comarcal Televisión, pero conociendo ahora la actualidad deportiva. Empezamos con el Lorca Fútbol Club, que perdía ayer por 2 a 0 en el estadio Carlos Tartiere, ante el Real Oviedo. Ambos tantos fueron obra de Linares en el 35 y en el 73 de partido. Además de la derrota, el equipo Lorquino tuvo que jugar desde el minuto 33 del partido, con un hombre menos por la expulsión de Juan Pedro Pina, con roja directa. A pesar de la inferioridad, el equipo dio la cara e intentó jugar sus armas, pero sí demasiado acierto de cara a portería. Tornaccioli volvió a suplir la baja del portero de Ronsoro. El próximo compromiso liguero de los de Fabri será este próximo viernes, 11 de mayo, a las 9 de la noche, en el Artes Carrasco, donde van a recibir al Numancia de Sol. Y precisamente el técnico gallego Fabri González dijo que el Real Oviedo había sido el claro merecedor de esta victoria y lamentó que la expulsión de Pina echara por tierra, dijo el trabajo de todo el equipo. El Oviedo es justo merecedor de la victoria, creo que ha sido superior, mucho más a partir de ahí. Y nosotros, pues bueno, la gente que nos hemos quedado en el campo, hemos intentado luchar, hemos intentado pelear. Hemos tenido también alguna opción aislada, posiblemente con el 1-0, pero bueno, yo creo que el resultado y la victoria del Oviedo son justas y nosotros, pues a partir de la expulsión, tendríamos mucho que pedalear para sacar el partido adelante. El Orca Deportiva no pudo despedir la temporada en su estadio y ante sus aficionados en el penúltimo partido de la temporada y hacerlo con una victoria. Los de Mario Simón afrontaban el tercer derbi regional en tres semanas y recibían al Real Murcia, que se llevó los tres puntos tras ganar 0-2. Los goles fueron obra de Carlos Martínez al borde del descanso, un tanto de vaselina, en el que los jugadores blanqueazules pidieron fuera de juego, y también de Pedro Martín, el 0-2, en el minuto 61 de este choque. La primera parte fue más competida e igualada. El Orca Deportiva estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 15, pero el disparo de Sergio Rodríguez se estrelló en el palo de la meta defendida por Biel Rivas. Al cumplirse el primer cuarto de hora, Mario Simón tuvo que hacer el primer cambio, obligado por la lesión de rodilla del centrocampista murciano Javi Saura, que acabaría pasándole factura al equipo. Un equipo que se despedirá de esta temporada el próximo domingo, a partir de las seis de la tarde, y lo hará en el estadio Nuevo Vivero contra el Badajoz. A pesar de los resultados del último mes y medio, en el que el equipo ha encajado seis derrotas consecutivas, Mario Simón tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, pero también para la afición. Son momentos, hemos tenido el 1-0 con la de Sergio Clara, y al final esa jugada justo antes del descaso, con el descuento ya de la primera parte, aparente fuera de juego, por lo menos desde nuestra posición, hace que el partido ya se desnivele, y en la segunda parte, yo creo que un error, en este caso nuestro, defensivo, un saque de banda, prácticamente el Murcia sentencia el partido. Así que es verdad que creo que hemos competido muy bien, contra una de las mejores plantillas del grupo, igual que la semana pasada, y es un poco la intención que teníamos. Nos vamos con la sensación de que queríamos regalarnos, regalarnos o regalarle también, sobre todo a la afición, ese triunfo en el último partido de casa. Lorca acogerá hasta el próximo 1 de junio diferentes actividades deportivas dentro de la XXV edición de los encuentros deportivos de colectivos de mujeres de Lorca. Las actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad y de Deportes de Lorca incluyen el premio especial para la mujer en la carrera Corre por Lorca, que se va a correr ese próximo domingo 13 de mayo, a partir de las 10 y media con salida en la Alameda de la Constitución. Las inscripciones se pueden realizar hasta este próximo jueves 10 de mayo a las 2 del mediodía en la web asuspuestos.com. En este programa se han incluido novedades como un taller de defensa personal, un taller de sensibilización flechas rosas de tiro con arco y senderismo urbano ruta de las antiguas fuentes de Lorca. Además de un taller de defensa personal, la ruta también de senderismo nocturna Lorca-Pie 2018, una jornada de acuallín, senderismo urbano y una ruta por puntas de Calnegre con deportes alternativos y también talleres de baile. Y los ediles de Igualdad y de Deportes de Lorca, Juan Francisco Martínez y Juan Miguel Bayonás, respectivamente, han presentado esta mañana estos encuentros, cuyo objetivo es fomentar, han dicho, la actividad física y también la convivencia entre las mujeres. Yo sí quiero destacar una cifra. El año pasado fueron 751 mujeres las que participaron en estos encuentros deportivos, un 65% más que en el año 2015. Yo creo que es un dato a destacar positivo y que habla de la buena salud de los colectivos y las asociaciones de mujeres en cuanto a las prácticas deportivas y de hábitos saludables. Como bien decía, la inauguración de estos 25 encuentros deportivos de colectivos de mujeres será con el pistoletazo de salida del Corre por Lorca, una prueba ya arraigada en el calendario deportivo de nuestra ciudad y que, pues bueno, habéis tenido a bien y os lo agradecemos, pues conceder un premio especial Concejalía de Igualdad a la primera mujer clasificada en la categoría general absoluta. Como os digo, este próximo domingo a las 10 y media de la mañana, con salida desde la Alameda de las Columnas, desde la Avenida de Juan Carlos I, a la media de la Constitución, a la media de las Columnas, en la Avenida de Juan Carlos I, se celebrará la salida de esta prueba que tiene este premio especial Concejalía de Igualdad. Y esto es todo por hoy. Pueden seguir toda la información también a través de nuestras redes sociales. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Ahora les dejamos con nuestra compañera Irene Jodar con todo lo que ha dado de sí deportivamente hablando el fin de semana. Buenas noches, que descansen y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!